que se lleven todo perdón productora porque es la misma productora que se lleven todo no, Jorge se ganó 6 millones de pesos en lo de Ido si, no es que se lo ganó con la ruleta se lo ganó con el conocimiento el conocimiento se premia en el programa ganó 6 millones de pesos me está mirando Jorge usted me está analizando Jorge no tiene cara de haberse ganado 6 millones no, y él está mirando diciendo no lo va a poder creer está midiendo vamos a ver el tape como llega a los 6 millones y después la retirada que se va con 6 millones de pesos Jorge que ganó en los 8 escalones vaya a ver si los dos contestan bien o los dos contestan mal Jorge tiene 4 millones si contesta bien Rita y no lo hace Jorge en ese único caso entonces es que el juego sigue la pregunta la va a hacer nuestro invitado en el jurado el señor Sergio Zurraco bueno, seguimos con ficciones y la pregunta es la siguiente ¿cuál de las siguientes ficciones argentinas ganó el Martín Fierro de Oro? opción A verano del 98 opción B mujeres asesinas opción C los roldán opción D muñeca brava Rita ¿lo tenés? sí Jorge si los dos contestan bien los 4 millones son de Jorge si los dos contestan mal los 4 millones son de Jorge bueno, sí Jorge contesta bien ya está haga lo que haga ya está Rita necesita ella contestar bien y que además no lo haga Jorge para que siga el juego mucha suerte y muchas gracias también Mayra muchísimas gracias Kevin Norma Julieta Fernando muchas gracias Federico si lo tienen si lo tienen den vuelta a ver a ver contestan distinto resulta que Rita pone la opción C los roldán y que Jorge pone la opción B mujeres asesinas te pregunto Sergio Surraco hay alguna correcta hay alguna correcta hay una respuesta correcta bueno bueno hay una correcta quiere decir esto que si la correcta es la tuya Rita sigue el juego si la correcta es la tuya por primera vez alguien gana cuatro millones de pesos en cada edición un millón muchos bueno algunos en realidad volvieron tres veces y ganaron pero todas las noches no era por dos millones o sea sería la primera vez que alguien se hace de cuatro millones si la correcta es la tuya sigue el juego Sergio Surraco la correcta es la opción B Jorge cuatro millones de pesos bravísimo Jorge inédito muy bien lo hizo excelente excelente gracias gracias excelente Jorge cuatro millones de pesos ay Jorge te felicito que emoción cuatro millones de pesos la primera vez que pasa contestó todo bien en el recorrido todas bien en la final hay pocos antecedentes y lo decía algunos ganaron tres programas pero no con tanta capacidad con tanta suficiencia todo bien en el recorrido y en la final señoras y señores Jorge Hassan el jugador de los ocho escalones el participante que logra los cuatro millones bien fuerte del aplauso para el diseñador de modas que inventó el vestido de Sprite exhibido recientemente en la semana de la moda en París a Manel Torres B Paco Rabanne C Oscar de la Renta D John Galeano den vuelta a ver contestan igual igual y es la correcta Jorge seis millones de pesos vamos Jorge bravo qué bárbaro no sólo por los millones sino por las veces que ganó una más que todos sí Martín sí Martín que ganaste cuatro programas sin equivocarte nunca en ellos hubo dos finales donde contestaste todo bien y en las otras dos finales tuviste un solo error sos el hombre récord nadie más que vos nadie en todo el cielo un año y medio te acompañó tu señora por supuesto puede ser que la llamemos que venga por favor Mónica seis millones de pesos no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo esto es algo totalmente impensado ni en el mejor de los sueños pensé que iba a llegar a esto la tensión es muy grande la tensión es muy grande el deseo de seguir está pero hasta acá llegué le quiero dar la oportunidad para que él también lo necesita y y que pueda llegar como yo lo hice yo tuve la oportunidad la aproveché quiero que la aprovechen yo les agradezco mucho la producción los cuidados que me hicieron les agradezco infinitamente fue terriblemente bueno esto que me pasó después de tantas malas pero es increíble es increíble les agradezco infinitamente a todos